Música Después de tantas noches de amargo sufrimiento por no saber de ti Ya ves, no te he olvidado, tampoco traicionado, te sigo siendo fiel Y pasará una noche, y pasarán mil noches Y tú jamás vendrás Pero yo, que te sigo adorando Yo seguiré con mi amor esperando, aunque sea una más Música Por no saber de ti Ya ves, no te he olvidado, tampoco traicionado Te sigo siendo fiel Y pasará una noche, y pasarán mil noches Y tú jamás vendrás Pero yo, que te sigo adorando Yo seguiré con mi amor esperando, aunque sea una más Más Ven, no te he olvidado Más Gracias por ver el video